... Buenos días, estamos acá en el ECA, nos hemos hecho presentes para mostrar algunas de las danzas que estamos realizando con nuestro grupo de danzas. Es una academia de danzas folclóricas que maneja la Municipalidad de San Rafael, Dirección de Cultura, es el Grupo de Danza San Jorge y este año hemos empezado a una promoción que vamos a ver si estamos en diferentes lugares todos los meses, diferentes lugares y diferentes horarios. Hoy 23 de abril justamente es el día de San Jorge, así que vamos a estar hoy arrancando en este lugar, de acá vamos a ir a la Plaza San Martín y el próximo mes vamos a estar en Plaza Francia y así vamos a ir recorriendo diferentes lugares estratégicos de San Rafael que tienen convocatoria propia y que nos parece sumamente importante difundir nuestras danzas folclóricas, no solamente norteñas sino también y principalmente nuestras danzas cuyanas que por ahí están un poco olvidadas. Un grupo de categoría infantil, en nuestro grupo de danza estamos trabajando diferentes categorías, categoría infantil, juvenil, categoría mayor y categoría adultos. Destaco de esto la participación de los adultos porque son los papás de los mismos chicos, así que súper lindo porque cuando vamos a algún festival o algún lugar es fantástico porque participa toda la familia, que los padres, que los abuelos, que los tíos, siempre hay alguien participando, así que genial. Estamos trabajando en la biblioteca Mariano Moreno con una función social, tenemos varios chicos del barrio Constitución, chicos que vienen de Salto de la Rosa, chicos que vienen desde Cuadro Venega y los días sábados a la tarde estamos con un grupo juvenil y mayor que son todos chicos del barrio Constitución y del barrio Telesmenese, así que principalmente es valorable eso, los chicos que se aportan, que apuestan al folclore. Estamos jugando una cuenca en la silencio.